de estrella mundial estrella mundial al nuevo disco de Bad Bunny nadie sabe lo que va a pasar mañana le bastaron minutos en las plataformas para convertirse en un éxito con todo y checo pérez incluido en una canción el cantante puertorriqueño se dejó ir con todo en referencias culturales incluyendo al mundo del deporte y el mexicano sublíder de la fórmula 1 no podía faltar en su canción mónaco el conejo malo habla de los excesos a los que está acostumbrado en comparación a las carencias de sus detractores por lo que en una de las estrofas hace alusión a la fórmula 1 en la carrera del principado en la que según el puertorriqueño max verstappen ganó seguido de checo pérez bebiendo mucha champaña nunca estamos seco primero llegó verstappen después llegó checo si pablo me vira dirá que soy un berraco usted de hablando mierda y yo y lo mío por mónaco lanza benito la misma canción en la que menciona lebron james los últimos tres grandes premios de mónaco han sido para red bull con las ediciones 2021 y 2023 para max verstappen mientras que checo ganó la del año pasado aunque los pilotos de red bull racing en ninguna de esas tres carreras lograron el 12 para su equipo